Ese marroquí que le toca la primitiva y se va al concesionario Mercedes y entra. Haz de buenas tardes, don marroquí. Haz de quiero, es bueno Mercedes, eh. Haz de quiero mejor Mercedes, esto te gama Mercedes. Porque toda vida R12, R18, R11, haz de quiero, es bueno Mercedes, eh. Haz de marroquí que tengo dinero, eh. Y le dice el concesionario, mire usted, que vale 32 millones el Mercedes más bueno. Haz de me cago en el A, es toda vida, toda vida R11, R12, R19. Y ahora tiro 20 duro primitiva, toca 600 millones. Haz de quiero mejor Mercedes. Que mire usted que son 32 millones. Haz de me cago en la me cago en la hostia. Haz de paisa, eh. Haz de paisa, España, hermanos. Tú vienes a casa, comes cuscús, fumas poro, tagacha, peto culo, quito cartera. Tú sabes, es bueno Mercedes. Le vende el mejor Mercedes de toda la gama y sale el marroquí con el Mercedes. Y a la que ha hecho 500 metros empieza el Mercedes. Cloc, 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 cloc. Y dice el marroquí, este me cago en el A, es toda vida R11, R12, R18. Y nunca problema, compro Mercedes 32 millones. Haz de un pinchazo, me cago en la madre que parió en el A. Y ahora el pinchazo, me cago en el A, se baja el marroquí, pone el gato, empieza a cambiar la rueda y pasa a un gitano por al lado con un burro. Cloc, 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 cloc. Elena, quieta que pareces un gargo. Se para el gitano, se baja de la burra, saca un ladrillo, lo tira contra el cristal del Mercedes. Y le dice el marroquí, ¿qué coño haces tú? Dice, tú sigue robando la rueda que yo ya me llevo radio, ¿qué sé?